...el seguimiento correspondiente que tiene que hacerse a diario, inclusive. Sin embargo, queremos manifestar que nosotros no nos vamos a quedar en las cruzadas. Si no tenemos hasta el día de hoy respuestas, bueno, vamos a tener que movilizar nuevamente con nuestras bases. Y por culpa de otras autoridades negligentes de secretarías que no pueden hacer el trabajo, vamos a volver a las calles. Entonces, esperemos que estas autoridades nuevamente empiecen a trabajar, porque el trabajo que tienen que realizar no es gratis. Entonces, la población potosina ha hecho este seguimiento, ha empezado a hacer el tema de la canasta estudiantil desde hace meses atrás. Sin embargo, vemos con tan lástima, lastimosamente, que otras autoridades en otros municipios que son más eficientes que las autoridades en el municipio de Potosí. Realmente decepcionados de antemano por la secretaría, por el alcalde, que hasta el día de hoy no dan solución a esta canasta estudiantil. ¿Qué es lo que van a hacer desde la próxima semana? Si hay que salir nuevamente a las calles y hacer nuevamente paros, huelgas de hambre, lo vamos a volver a realizar.